Es un placer y un orgullo poder estar desde esta casa lanzando la próxima Bienal en Resistencia, acompañar a la provincia, acompañar a los artistas, acompañar a la Fundación Urunday. Así que para nosotros, Chaco, la estigmatizada, como decían recién, pero sin embargo con tanto que tiene para ofrecer turísticamente y desde este punto de vista del cultural turístico también queremos apoyar y estar junto a la provincia, junto a sus artistas, para que sea esto con todo el éxito que la provincia y la Fundación desean. Para mí es una satisfacción, un placer estar hoy aquí presente con esta presentación de la nueva Bienal de Esculturas que van a ser ahora en Chaco, en el mes de julio. Además, y lo preside Fabriciano Gómez, que fue premiado con Excel individualmente y además la Fundación Urunday por todo esto de las Bienales que están haciendo. Esta expansión que van generando en cada Bienal un poco más, 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 me parece que hace a la cultura, que es lo que nosotros como Fundación Conex siempre hemos bregado al corazón, es generar y que llegue la cultura a todos los estratos sociales. El artista en Chaco, yo descubrí que es como llegar al punto cúlmine de disfrute, porque ves el brillo de los ojos del público, de los chicos, de los grandes, creo que es algo impresionante, ¿no? Porque uno no todo el tiempo tiene la oportunidad de trabajar con tanto público y de verlos, disfrutar, preguntar, además que están muy bien formados en cuanto al arte, un poco gracias a todo el trabajo que hizo en todo este tiempo la Fundación. Realmente se vive esta semana de la Bienal, se vive en el Chaco un clima muy especial, donde los niños, los padres, los abuelos, gente del interior, gente de otras provincias, van acompañando la construcción de las obras en distintos materiales, esta vez lo vamos a hacer en acero. Dicen que va a ser la Bienal más brillante, al tener este trabajo en el acero inoxidable. Las Bienales Internacionales de Escultura, principales generadoras de las obras de arte que todos podemos compartir, nos permiten hoy contar con 592 esculturas en espacios públicos. Este invento que se creó en resistencia de tener esculturas en todas las calles, me parece una idea brillante, que lástima que Buenos Aires no hace lo mismo. Me parece que es ser parte de un proyecto de democratización del arte, de hacer el arte visible para los ciudadanos, de romper la barrera entre exposiciones artísticas cultas como para el pueblo, y que es una de las formas más importantes y más sólidas de construir ciudadanía e inclusión. El arte lo hacemos entre todos, porque el arte es un bien de todos. Para finalizar, para entregarle al señor Gobernador y de ahí a la Fundación, la resolución en la cual declaramos de interés turístico la Bienal Internacional de Escultura 2014. ¡Gracias!